En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Que sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, si no fuera porque la institución de la fiesta del Corpus Christi y la del salado corazón se llevó a cabo muchos siglos después de la composición de esta misa del segundo domingo después de Pentecostés, nos parecería que la temática que hoy nos ofrecen los textos sagrados nos invita a saborear bien la esencia de estas dos importantes fiestas que nos exponen para nuestra contemplación, enriquecimiento y alimento interior el misterio del amor de Dios. El santísimo cuerpo y sangre del Señor y el corazón de Jesús son para nosotros la manifestación del amor divino. De un Dios, como dice hoy San Juan en la Epístola, que tanto ha amado a los hombres que ha dado su vida por ellos. Y esto, pues, me lleva realmente a una reflexión sobre el primer mandamiento que hemos de cumplir. Porque podemos poner mucho empeño en cumplir mandamientos, pero si no cumplimos este, estamos perdiendo el tiempo, porque como dice nuestro Señor, toda la ley se encierra en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Todos nuestros ayunos, penitencias, oraciones, todas las prácticas de la vida cristiana son absurdas si falta el ingrediente principal y esencial que es la caridad. Y por eso hoy nos invita a una severa reflexión sobre la vivencia de la caridad en nuestra vida cristiana, que es nuestro principal identificador como seguidores de Jesucristo. Puesto que si nosotros proclamamos lo que el mismo San Juan dice, Deus caritas es, Dios es amor, nuestra insignia, nuestra carta de presentación es esta. Y no solamente el amor que dimos en la oración colecta de la misa de este domingo, sino también el santo temor de Dios. Porque el temor de Dios nos hace vivir conscientes de que estamos en su presente, de que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, ha de ser conforme a su voluntad para darle gloria a Él. Y entonces ya no se pone el acento en uno mismo, sino en aquel que es el objeto primero del amor, Dios nuestro Señor, y se hace todo con el querido respeto, la querida reverencia para no ofender nada a Dios. El apóstol San Juan, como digo en la epístola, nos habla del amor cristiano. Un amor que es ágato, según el concepto grieño. Es decir, un amor desinteresado, un amor reflexivo, que no busca reciprocidad, sino que se entrega, que se da. Como Dios nos ha manifestado su amor. Y así, lo que nosotros hemos resumido en un dicho, en un refrán, obras son amores y no buenas razones, nos dice hoy San Juan, hijos míos, no hablemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Es decir, hay que ponerle manifiesto ese amor, que no es una teoría bonita, no son unas palabras que agradan el oído, sino que es una violencia, una práctica que se constata en la propia vida, en la forma de actuar, de vivir, de hablar, de comportarse. Y esto es la mejor imitación que podemos hacer nosotros como creyentes de nuestro Señor ante el mundo. Esta es nuestra mayor fuerza para vencerlo. Por eso, aunque el mundo nos odia, dice San Juan, nosotros, que hemos pasado de la muerte a la vida, tenemos un arco mayor, que es la caridad, que es el amor. Y así, si retrocedemos a la historia del cristianismo, cuando se vivía en un ambiente grande de odio, los primeros cristianos que vivían afechados continuamente por el enemigo que quería acabar con ellos, las grandes persecuciones, una de las denuncias, precisamente, en el tiempo de los romanos, era esta, de que se reunían y hacían una comida fraterna llamada ágape, en la cual todo lo ponían en común. Pero la desfiguraban, diciendo que allí pasaban todo tipo de agarraciones, que sacrificaban niños pequeños y se los comían, y que aquello acababa fatal. Incluso, un emperador tan anticristiano como fue Julián, el apóstata, acabara defendiendo el ágape cristiano como la manifestación sincer de la comunión entre aquellos que mantienen una misma fe. Y así, todavía, queda la costumbre en esas comunidades que, con motivo de alguna fiesta importante, luego compartamos algunos alimentos, un refrigerio, etc. Sabemos que ese ágape compartir, vivir esa comunión de los hermanos entre sí, que vencía toda la desigualdad que existía en el orden social, tuvo también sus abusos. El mismo apóstol San Pablo tendrá que arrepender a los corintios. Y después ya, en la época de los padres, tenemos testimonios de San Ambrosio, de San Agustín, que erradicaron completamente la práctica de los ágape, porque daban pie a muchos desordes. Pero, quedémonos con la idea principal. ¿Qué es este ágape del que nos habla hoy Jesús en el Santo Evangelio? Ese banquete fraterno al que Dios nuestro Señor nos quiere invitar. La idea del banquete, como referencia al reino de los cielos, está muy presente en las enseñanzas de Jesús. Es más, su vida pública, precisamente, comienza en un ambiente de banquete, las famosas bodas de Caná, donde esa abundancia de agua, que después se transformará en una abundancia de vino bueno, es imagen de los dones y gracias con que Dios nos quiere beneficiar, sin límite, por toda la eternidad. Pero, no siempre en el Evangelio encontramos banquetes en forma positiva. También se nos habla de un banquete muy distinto, el del rico Epulón, que todos los días banqueteaba espléndidamente, que no le faltaba de nada, pero era incapaz de ver más allá la desgracia del pobre Lázaro, que no tenía ni las micas que caían de su mesa, y que incluso los perros le lavían las llanas. Por eso, ante la idea del banquete, se nos presenta a nosotros, y en este contexto eucarístico que estamos viviendo, en la octava del Corpus, el sacro en convivio, el banquete sagrado al que Dios nos quiere invitar, y del cual participamos como anticipo, en la Santa Misa, en la cual se nos ofrece la víctima, que se inmola en comunión, para que podamos participar de esa misma vida de Dios, para que Dios mismo nos asimile, a recibirnos nosotros a Él. Es un banquete de entrega, de generosidad, en el que buscamos, con esa idea del ágate, el bienestar, es decir, el bien del que es amado, como enseña Santo Tomás en la Suma. No nuestro bien personal, sino buscar el bien del amado. Queridos hermanos, la vida cristiana es siempre un esfuerzo por mirar más allá, no por poner el afecto y la mirada en nosotros mismos, de una forma egoísta, nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestro interés, nuestra conveniencia. Esto todo es incompatible con la enseñanza de nuestro Señor. Busquemos vivir el amor de Cristo, nuestra caridad para con Dios y para con el prójimo, mediante la entrega, la donación, la vida generosa al servicio de los demás, y así nos identificaremos plenamente con Jesucristo, y así podrán muchos, como pasaba en los primeros siglos, sentirse atraídos a la fe cristiana, viento como nos amamos. Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.